Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy vamos a hablar del municipio de Santa Lucía. Nos acompaña el portavoz del PSOE en este municipio, José Luis Pérez. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, bien hallado. José Luis, se está hablando mucho en estos últimos meses del proyecto del plan director para la zona comercial abierta. Hay un grupo que está en contra, un grupo de empresarios en contra de que se haga un tramo peatonal completamente. ¿Qué piensa el PSOE de Santa Lucía sobre este proyecto? El Partido Socialista lo que piensa es que no existe información suficiente para poder llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto de gran envergadura y que existe una desinformación generalizada a todos los niveles. Nos consta a todos que el grupo de gobierno ha realizado reuniones periódicas con distintos estamentos, con distintos empresarios, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres de alumnos, para explicarles en qué consiste el plan director y la actuación que se va a llevar a cabo, donde la polémica principal es la peatonalización de más de 700 metros de la avenida de Canarias. ¿Qué sucede? Que la información que se está dando no es suficiente. Es decir, y yo creo que las cosas hay que decirlas claras. Aproximadamente en el mes de noviembre, el grupo de gobierno llevó a pleno la aprobación del plan director de actuación en la avenida de Canarias. Y en ese momento, este concejal lo que manifestó fue señores, ustedes van a traer a prisa y corriendo la aprobación de este plan director porque lo que no quieren es perder subvención que viene de Cabildo y subvención que viene del gobierno de Canarias. Señores, dejen esto sobre la mesa, que este plan director hay que traerlo a aprobación con más tranquilidad, con consenso, con debate. Pero los tiempos eran los que eran y el grupo de gobierno no quería perder la subvención correspondiente a la obra que ya tenían diseñada y que ya tenían prevista. Por tanto, lo que queremos decir claramente es que el grupo de gobierno tiene absolutamente decidido la actuación que va a llevar a cabo y que ahora lo que está haciendo es, más que informar, escuchar las propuestas y las sugerencias y los planteamientos de los empresarios y de los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Y que esas no son las formas de hacer las cosas. Por eso nuestro posicionamiento en aquel momento fue el de la abstención. ¿Por qué? Porque considerábamos que no podemos votar en contra de que vengan recursos económicos de otras administraciones, porque al final eso significa inversión en Santa Lucía, pero no apoyamos claramente esta actuación, el plan director, porque considerábamos que no hay información suficiente y ni siquiera muchos de los concejales del grupo de gobierno saben exactamente qué es lo que se va a hacer con la obra que marca el plan director. Desde el grupo de gobierno se afirma que se lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto y con varios sectores y por eso consideran que sí ha habido información. Ellos hablan de consenso, hablan de que hay una inmensa mayoría, y lo digo con estas palabras porque el portavoz del grupo de gobierno utiliza esta expresión, una inmensa mayoría de los empresarios y empresarias de Santa Lucía, de la población de Santa Lucía, que apoyan este proyecto. Y yo lo que digo es que hay una inmensa desinformación que no se conoce con exactitud qué es lo que se va a hacer. Poquito a poco van desgranándose detalles. Yo estuve en una de las charlas que se le dio a la población en la que lo que hacían era poner dos diapositivas, dos infografías de una actuación en una zona determinada en la que se iba a poner un parque infantil, pero básicamente lo que se va a hacer en la zona que se va a peatonalizar, es elevar el pavimento, poner un pavimento de cantería, que ya tuvimos una experiencia en su momento con el tráfico rodado, se supone que ahora no va a haber tráfico rodado y por tanto ese pavimento va a soportar más el paso de los transeúntes, en definitiva, y poco más. No, esa es la actuación que se va a hacer. Me preocupa mucho la obra, me preocupan mucho los plazos, me preocupa mucho que se empiece la obra en junio y que se llegue a octubre y la obra no esté finalizada. Pero la realidad que tenemos que tener todos y todas claro es que esa obra se va a realizar, porque el grupo de gobierno lo tiene claro. Hace referencia a que se lleva tiempo trabajando en este asunto, sí, se lleva tiempo trabajando en el plan estratégico de Santa Lucía, en el plan de movilidad de Santa Lucía, en los famosos totems que se colocaron en las circunvalaciones, tanto la alta y la baja, esos pivotes verdes que están en las rotondas, que iban a ir con tallas LED para poner anuncios publicitarios y demás. Y lo que más me preocupa, se vincula esta actuación a un proyecto que hemos criticado muchísimo por sus malos resultados, que fue el de las famosas alfombras verdes, que costaron más de 300.000 euros y que al final no han servido para nada. Por tanto, me preocupa la incertidumbre y la imprevisión que está habiendo con las obras que se van a llevar a cabo con la peatralización. Y sinceramente apoyo, claramente, a aquellos empresarios que no estén a favor de que se realice esta actuación. Y los entiendo, porque el problema es que no tienen la suficiente información. Y perciben, como percibimos nosotros, que las cosas no están claras. Los empresarios que están en contra llegan a decir cosas como que puede significar la muerte de la zona comercial abierta. Confío en que no, porque eso supondría que una zona comercial abierta tan emblemática como es la Avenida de Canarias, que desaparezca, es algo que por supuesto no me gustaría. Yo entiendo que algo hay que hacer. Entiendo que hay que revitalizar la zona comercial abierta de la Avenida de Canarias. Entiendo que hay que incentivar determinadas actuaciones. Pero desde la absoluta convicción de que eso hay que hacerlo con consenso, con entendimiento, con acuerdo. Se está creando, o se ha creado ya, el grupo de gobierno lo ha anunciado, el ente gestor de la zona peatonal. Para que la gente lo tenga claro, eso lo que significa es que se ha creado un ente que es el que se va a encargar de gestionar la zona peatonal cuando esta esté ya realizada. Y al final eso de lo que se trata es de que el grupo de gobierno o la corporación no va a ser la que pague el mantenimiento de la zona peatonal. O sea, serán ese ente el responsable de decidir qué actuaciones se van a llevar a cabo. Al final ese ente se ha creado porque hay que poner perra. Y me preocupa quién va a poner perra. Y me preocupa que este mensaje no se diga claramente a la ciudadanía. Insisto, ¿nuestro rechazo absoluto a la peatonalización de la Avenida de Canarias? No. Nuestro rechazo a que se haga una actuación de esta envergadura sin consenso, sin debate, sin que la opinión pública participe. Total y absolutamente. Porque al final lo que está sucediendo es que efectivamente el grupo de gobierno está diciéndole a la gente, señores, esto es lo que vamos a hacer, pero ya tienen claro que lo van a hacer. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. En cuanto al órgano de gestión, el grupo de empresarios que está en contra, que están reunidos en torno a Censur, ha descalificado a la asociación Ascoive, que es la asociación de empresarios que está dentro de este órgano de gestión. Incluso ha afirmado que están manipulados y les ha quitado credibilidad. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Yo pido mi máximo respeto a la gente, igual que pido respeto a lo que son los entes políticos, como es mi partido o cualquier otro partido político, yo suelo ser absolutamente respetuoso con las entidades vecinales, empresariales, que existen en mi municipio y en cualquier sitio. En definitiva, Ascoive es una asociación que lleva muchos años establecida en Santa Lucía, que habrá funcionado mejor, habrá funcionado peor. Yo no pertenezco a Ascoive y no puedo afirmar absolutamente nada. Y al mismo tiempo también animo a la gente de Ascensur a que trabajen y a que planteen iniciativas y propuestas desde la perspectiva constructiva. Yo creo que hay que ser siempre positivo y por lo menos esa es la labor que nosotros intentamos hacer como Partido Socialista en la corporación. No criticar por criticar, no estar continuamente machacando por machacar, no, no, de forma positiva, de forma constructiva. Entonces animo a que incluso las dos asociaciones se sienten y debatan conjuntamente planteamientos hacia el Grupo de Gobierno, porque yo creo que va a ser por el interés general del empresariado local. Desde el Grupo de Gobierno también han afirmado que la asociación que está en contra, a Ascensur, es una asociación que está paralizada totalmente y solo ha aparecido ahora. Yo desconozco exactamente si eso es así o no, pero yo creo que nunca es malo que existan entidades que aparezcan cuando tengan que aparecer. Yo creo que Ascensur ha estado ahí y evidentemente siempre hay momentos en los que hay más actividad o hay menos actividad. En definitiva, yo no voy a entrar en esos debates, yo creo que si existe una asociación que aglutina a un empresariado local como responsabilidad, o sea, de forma responsable el Grupo de Gobierno tiene que escuchar también a esa asociación, a ese ente, igual que escuchar a cualquier otro. 200 cierres de comercio ha habido en el municipio de Santa Lucía en el último año. ¿Qué le parece a usted este dato? Terrible, me parece realmente alarmante y creo que ante eso hay que adoptar medidas y que el Grupo de Gobierno tiene que hacer un análisis y una reflexión profunda respecto a por qué eso se ha producido y posiblemente la crisis que llevamos viviendo haya tenido algo que ver, pero desde la perspectiva local hay que analizar por qué eso ha sucedido, porque al final dentro de lo que es la zona baja del municipio de Santa Lucía, la zona principal comercial, tenemos un centro comercial con una actividad determinada y una zona comercial abierta, una de las más importantes de Canarias, con actividad. Y tenemos que analizar qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y qué parte de responsabilidad tiene el grupo de gobierno que lleva, quiero recordar, cerca de 30 años en Santa Lucía, qué parte de responsabilidad tiene al respecto. Y es importante que los empresarios y empresarias y que los vecinos y vecinas de Santa Lucía hagan esta reflexión. Yo hago mi propio análisis, es decir, yo creo que muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo desde la corporación local han provocado este tema, han provocado que la zona comercial abierta de la avenida de Canarias esté en declive y ellos son corresponsables, es decir, el que se haga una actuación de embellecimiento, lavado de cara de la avenida de Canarias, está bien, pero eso hay que mantenerlo. Yo he preguntado en el Pleno por las fuentes que hay en Santa Lucía, por la entrada, yo no sé si usted suele utilizar la entrada a Santa Lucía, por la carretera vieja, donde hay ahora recientemente abierta una gasolinera, que toda esa zona no es atractiva, no es bonita, no está embellecida, pero llega a la rotonda del doctoral y hay una fuente allí que funcionó la primera semana y que ya no funciona desde entonces, pero es que usted va por la avenida de Canarias y ve cómo hay fuentes que no, por tanto, actuaciones sí, pero mantenimiento también y eso ha fallado mucho en Santa Lucía. Entonces, en definitiva, creo que es muy importante, es necesario que el grupo de gobierno haga esta reflexión y actúe de forma inmediata y posiblemente esta actuación pueda ser desde la perspectiva del grupo de gobierno una posible solución, pero yo lo que me pregunto es, ¿dónde han cerrado por ejemplo esos 800 locales? Comercio. ¿En el lugar donde se va a actuar para peatonalizar? O a lo mejor ha sido en el doctoral, o ha sido en el casco de Sardina, o ha sido en el cruce de Sardina en la calle Fernando Buenarteme. Oye, analicemos qué es lo que ha sucedido para después intentar actuar en aquellos lugares en los que es más necesario. Afirman, en este plan director, se van a adecuar 3.500 plazas de aparcamiento. ¿Se ríe usted? ¿Duda que tengan 3.500 plazas de aparcamiento? Vamos a ver. Existe una zona que es la zona del recinto ferial, en la que en principio se prevé mantener esa zona como lugar de aparcamiento, de acuerdo, zona azul, de acuerdo, ¿vale? Y que hay plazas de aparcamiento nuevas creadas, ¿no? Automáticamente uno piensa Parque de la Libertad. ¿Sabe usted cuántos años ha estado ese Parque de la Libertad en obra? Más de 6 años. Pero ¿sabe usted que además esa obra todavía no se ha recepcionado porque hay un desacuerdo entre lo que es el grupo de gobierno y la contrata de esa obra? Es decir, y no hay previsión de que eso vaya a resolverse mañana. Pero además es que, aunque se resolviera, no hay un concurso público establecido para dar en concesión esas plazas de aparcamiento. No hay una campaña de mentalización. La población de Santa Lucía es como es y tiene el perfil que tiene. Y a nosotros nos gusta ir con nuestro coche y llegar y aparcar delante del comercio al que vamos a ir. Y aunque se pongan esas plazas de aparcamiento en funcionamiento, ¿sabe lo que dicen mucha gente cuando sacamos este tema? Yo me voy al centro comercial que las plazas de aparcamiento son gratis. Ahí no tengo que pagar. Es decir, ¿plazas de aparcamiento disponibles? Sí. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Por favor, seamos más rigurosos, seamos más serios. Y este tipo de afirmaciones son las que a mí me preocupan como concejal porque creo que el grupo de gobierno no tiene las cosas nada claras. Nada claras. Entonces el parking de la libertad, la situación actual es complicada por lo que usted comenta. Yo percibo que sí. Yo he preguntado en los plenos también qué sucede con el parque de la libertad. No me contestan. Simplemente a título anecdótico le diré que este concejal es el que más iniciativas ha llevado y ahora mismo queda apenas 20 días para que se haga se haga un año de las elecciones municipales. Este concejal, solito que estoy en el grupo visto pero con mucho orgullo, es el que más iniciativas ha llevado al pleno para debatir y el que más ha preguntado. El grupo de gobierno no ha contestado claramente a este respecto y no tenemos información de cuál es la situación actual del parque de la libertad. ¿Suelen ser receptivos con sus propuestas en los plenos? Sí. No, no. Tengo que decirlo que en determinados momentos sí y se han aprobado determinadas iniciativas con el apoyo del grupo de gobierno y suelen ser receptivos pero después determinados asuntos que son importantes para la ciudadanía. Cuando tocamos temas de política general como presentar una moción en contra de la reforma laboral o de las prospecciones petrolíferas el grupo de gobierno los apoya sin ningún tipo de dudas. Pero cuando estamos hablando de aspectos concretos de la política local es cuando empiezan evidentemente las diferencias y no contestan con claridad. Usted, el Partido Socialista de Santa Lucía, ¿había propuesto algo diferente para la zona comercial? Sí, bueno, nosotros consideramos y así lo llamamos en nuestro programa electoral que había que buscar un punto neurálgico como foco de atracción de la población de Santa Lucía y de la población foránea de otros municipios. Y ese punto neurálgico tenía que ser el mercado general, el mercado de abasto como lo llamábamos antiguamente. No un mercadillo agrícola, no un mercado agrícola. Un mercado en el que, oye, además de que los vecinos y vecinas de Santa Lucía fueran a comprar las frutas y las verduras, la carne y el pescado, tuviera la posibilidad de tener otro tipo de actividades, ocio y demás. Y a mí siempre me viene la mente que muchas veces tenemos que viajar y visitar otros sitios para darnos cuenta de qué es lo que está funcionando en otros lugares. En las Ramblas de Barcelona, Ramblas que además son zonas comerciales con doble sentido del tráfico y un gran paseo por donde pasan cientos de miles de personas al año, hay un mercado que es el mercado de la boquería, muy famoso, en el que usted entra en ese mercado y le da ganas de comprar la fruta, la verdura, la carne, el pescado, una calidad impresionante. Pero además, por la noche usted puede ir allí a cenar, a irse de tapas y demás. Entonces, nosotros llevábamos nuestro programa electoral, el que el mercado agrícola, el mercado general de Santa Lucía, tenía que ser el punto neurálgico que fuera foco de atracción, y además estar en un lugar estratégico, que fuera el foco de atracción para la población. Desafortunadamente, pues bueno, aquello está como está. El grupo de gobierno se gastó un millón doscientos mil euros, creo recordar. No, ochocientos mil euros. Un millón doscientos mil euros se lo gastó en unas naves para emprendedores, que también están cerradas a cal y canto. Ochocientos mil euros se gastó ahí del plan Feile, el famoso plan zapatero, y aquello está, pues bueno, ya con pintadas y demás, y no hay previsión de que vayan a... Estamos hablando de la zona que está donde estaba el antiguo mercadillo, bueno, el antiguo mercadillo, donde se hacía antes el mercadillo, al lado... ¿El mercadillo de los miércoles? El mercadillo de los miércoles, al lado que vemos alguna... Sí, ellos llamaban a esa zona el mercado agrícola. Creaban ahí una especie de puestos con puertas y demás para que los agricultores, porque la idea de ellos es que fueran los agricultores los que gestionaran esa zona, fueran y vendieran la fruta. Un poco lo que la iniciativa que hizo el Cabildo con el mercado quincenal que se hace arriba en la carpa, ¿no? Pues esa era un poco la idea de ellos, pero el proyecto nuestro es un proyecto muchísimo más ambicioso, que evidentemente cuesta dinero, pero que consideramos que es fundamental para el futuro de Santa Lucía y de la zona comercial. Actualmente esta zona entonces está parada. Esta zona está cerrada, está vallada, está deteriorándose, y en principio no hay proyección de que el grupo de gobierno tenga recursos destinados a terminar ese mercado. Volviendo a la zona comercial, al plan director, otro de los cambios era el cambio de sentido de la circulación desde el cruce de Sardina a la gasolinera, la zona de Cristal. ¿Qué le parece a usted esto? La información que yo tengo al respecto es que además esa fue una propuesta de la propia asociación de empresarios, de Ascoive concretamente, y analizándolo me parecía razonable. Es decir, si vamos a actuar, o si va a actuar el grupo de gobierno en una zona peatonal de una forma determinada, no tiene demasiado sentido que tengamos la circulación dirección sur-norte y que después continúe sur-norte. Lo interesante sería que cambiara el sentido y que el flujo de vehículos se dirigiera hacia la zona peatonal. Me parece razonable. Esa fue una de las propuestas que el grupo de gobierno asumió como propias, pero realmente fue una propuesta que creo que ha venido de Ascoive. Por tanto, la veo razonable. Otra duda es que no queda en claro, que creo que sí queda en claro ahora, pero el concejal nos confirmaba que la zona que se pretende hacer peatonal va desde la zona de Cristal, de Modas Cristal, hasta la plaza de San Rafael. Seguiría finalmente así. Sí, parece ser que hay dos fases. Hay una primera fase que va desde la calle, es un poquito más hacia el norte de Modas Cristal, sería donde está el Banco Santander y demás, desde la gasolinera Chell, desde esa calle, ahí empezaría. ¿La zona peatonal? Veo que todos tenemos una duda de unos metros más y más acá. Según le ha entendido al concejal Luis Campos, se quitó ese trozo para no perjudicar a la gasolinera. Y se empieza Moda Garbó, que estaría... Exacto. Se dejaría libre, la gasolinera se deja libre. Eso es. Para que puedan llegar los coches a la gasolinera. Sí, justo en la esquina de Modas Garbó, sería cuando estamos aquí haciendo publicidad. No hay problema, para ayudar al comercio en esta situación no hay problema para hacer un poco de publicidad. Sí, ¿no? Entonces, justo en esa esquina sería donde comenzaría y la primera fase iría hasta... ¿Dónde está el centro comercial? Bueno, no, creo que es... ¿Hasta la plaza de San Rafael, puede ser? Creo que la primera fase... ¿Hasta la plaza de San Rafael? No, la primera fase sería, creo que la bajada de Calle Escorial, no... Estamos aquí... Sí, bueno, yo la información... Llega hasta la Calle Escorial, creo que ahí fue la Calle Escorial la primera fase, pero que se deja la circulación por este local que cerró, Vecindario 2000, pues la carretera esa quedaría abierta. Creo que quedaría abierta, pero la primera hora llega creo que hasta la Calle Escorial. Vale. Y después, la segunda fase... Que es Camisuegra o Banquinter ahora. Hasta ahí sería la primera fase. Y después, la segunda fase, desde ahí hasta Muebles del Norte. Y creo que la segunda ya es hasta San Rafael, ya sería lo que falta. No, pasaría San Rafael hasta Muebles del Norte, donde está el azadero de Pollo, un poquito... Tenía entendido que quizás era hasta San Rafael, pero... Es que ese es el problema. No, 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 pero es que esa es la información que tengo, la información que tengo de la... Lo que pasa es que, bueno, uno no tiene los nombres de las calles en la mente, ¿no? La información que tengo es que la primera fase iba a ir hasta... Esta es la información inicial que yo tengo. Puede que haya variado, puede que un gobierno haya decidido cambiar un poco el proyecto, ¿no? Pero, una primera fase... Bueno, en primer lugar, era todo. Es decir, desde la zona de Bodas Garbón hasta la zona de Muebles del Norte, el azadero de Pollo Jeficos. Esa zona. Eso era una actuación. Después han cambiado y van a hacerlo de dos actuaciones. Una primera, que la información que yo tenía era que era hasta la avenida... Hasta el centro comercial de la avenida de Canarias, justo hasta donde está la zona ya semi-peatonal. Y después, la segunda fase, desde ahí hasta Muebles del Norte. Pero ahora yo veo que han ido hasta Calle Escorial y después de la calle Escorial hasta Plaza del San Rafael. Es decir, cada vez la zona peatonal se va quedando un poquito más pequeña, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero ustedes no tienen en sus manos el proyecto. No. ¿Pero qué información tienen ustedes? No, no, no. Nosotros la información que tenemos es la que hemos recibido del grupo de gobierno. Nos convocó, yo a esa reunión no pude asistir porque estaba de viaje. Nos convocó a todos los portavoces para explicarnos en qué consistía el proyecto. Pero yo había estado en alguna de las reuniones que se han llevado a cabo con los entes locales. Y ahí fue donde yo recibí la información principal que tengo. Ya digo, parece ser que a medida que van convocándose reuniones, pues la información empieza a variar porque se van incorporando ideas nuevas al proyecto. No sé, me da un poco de miedo. Aparte de eso no lo han obtenido. Pero ahí tuvieron información. Nosotros no tenemos información documental ninguna. En su momento... ¿No han tenido ningún papel? No, no. ¿Sólo fue algo de vos que has hablado? No, cuando se llevó el plan director a aprobación, nos dieron el CD con lo que era el plan director, que es un documento muy pesado y muy extenso. Hace un análisis respecto a la situación, se supone. Usted se pone a desgranar y poco menos que el documento que sirve de base, que sustenta el plan director, habla de que la responsabilidad de la situación del comercio es de poco menos que de los empresarios y nadie más. Nadie más tiene responsabilidad. Entonces ahí se hablaba de una serie de actuaciones generales para dinamizar la principal zona de comercio al aire libre, ¿no? Que era esta precisamente donde se va a hacer la peatonalización, ¿no? Se hablaba también de un transporte público dirigido. Recuerdo que un concejal de otra formación política preguntó, pero la idea de ese transporte público dirigido, que es que van a poner un mini tren en esa zona para que se muevan, o sea, este tipo de cuestiones salieron a la luz. Entonces esa ha sido la única documentación que nosotros hemos tenido. Después lo que hemos podido ver en las presentaciones estas tan maravillosas de PowerPoint que hacen con infografías y demás, ¿no? Pero recibir, ustedes no han recibido una documentación que te sirva a ti como vecino para explicarle a otro vecino o a la gente de tu partido, para que... No, 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 no. De momento, a no ser que en esa reunión del pasado lunes, creo que fue hace dos semanas, entregaron documentación, pero lo que yo tengo entendido con los otros concejales que he hablado es que no entregaron ninguna documentación. Porque parte, me decías, es porque tú has asistido a una reunión como vecino. Exacto, exacto. Y ahí aprendiste algo que no había visto, a lo mejor conociste cosas... No, ahí lo que vi fueron dos cosas claras, ¿no? Vi que el concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Lucía, don Víctor, le tocó defender este proyecto poniendo una presentación de estas infografías y que después estaba en todas las reuniones, la acompañaba don Luis Campos, como responsable del plan estratégico de Santa Lucía, para un poco dar una información más general, ¿no? Y entonces, de ahí, pues, desgrané la información más importante, pero ha sido la única información que hasta el momento he podido recibir. Cierto es, y si me gustaría dejar claro, que el grupo de gobierno invitó a todos los portavoces de los grupos a una reunión informativa y a la que yo no pude asistir. Después no has asistido a las que se han convocado con los empresarios, tampoco has asistido a ninguna de... No, no, no. No, bueno, evidentemente, es decir, yo puedo ir como ciudadano, no soy empresario de Santa Lucía. Si a mí, tanto los empresarios como el grupo de gobierno me invitaran a asistir, sin duda alguna iría, vamos. Pero te habrán hablado de algún revuelo que se ha armado así, ¿qué opinión tienes sobre...? Sí, no, no, no. Sé que en las últimas reuniones han habido, pues, bueno, pitadas, que han habido empresarios que han ido con carteles y demás. Y ya les digo, desde mi punto de vista, el máximo respeto a la manifestación de todo aquel que no esté de acuerdo con este tipo de proyectos. Y es más, les animo y les apoyo a que reivindiquen que esto se haga con la máxima información posible, con el máximo consenso posible, siempre y cuando, sin traspasar lo que es algo, para mí es importante, que es la educación y el respeto, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Has ido a alguna reunión o te han invitado a reuniones con la Censur? No, de momento no me han invitado. No te han invitado. También se habla desde el grupo de gobierno que habrá bonificaciones para todas las personas, para todos los empresarios que tengan que renovar ahora con este proyecto sus falladas y hacer otras reformas. A mí me preocupa. Es otro de los aspectos también que el grupo de gobierno se aventura a decir sin tener una base concreta, ¿no? Es decir, habrá bonificaciones. ¿Eso está consignado presupuestariamente en las arcas municipales? No. Es decir, no hay una partida específica que hable de bonificaciones para los empresarios afectados por el plan director de la zona comercial abierta. Por tanto, se está diciendo que, bueno, habrá bonificaciones porque consideramos que es importante ayudar a bonificaciones porque consideramos que es importante apoyar a los empresarios afectados. Se habla de que va a haber un apoyo respecto a lo que es la remodelación interior y exterior de los locales comerciales para aquel que quiera acogerlo. Es decir, lo que va a haber es un asesoramiento sobre cuál sería la línea ideal de diseño que debería llevar el local. Pero las perras las tiene que poner el empresario si el empresario quiere o puede hacer ese esfuerzo. Por tanto, todas las medidas que vengan colaterales, bienvenidas serán, pero siempre que haya consignación presupuestaria, que de momento no la hay. Que no la hay entonces todavía. No. Desde el grupo de gobierno se ha afirmado que tienen el 80% de apoyo de los empresarios. A censura ha dicho que el 75% está en contra. ¿Qué estadísticas tiene usted? No, yo no tengo estadísticas. Igual que no tiene encuestas. No, no, tampoco tengo encuestas. Lo que sí sé es que hay gente que no está de acuerdo. Y también sé que no puede estar de acuerdo el 100% de la aprobación, ni el 100% de los empresarios, ni el 100% de los partidos políticos. Es decir, eso es lógico, es ley de vida. Lo que sí sea ciencia cierta es que hay un gran desconcierto. Que hay, está habiendo debate, que el debate no es malo, que tú hablas con los vecinos y les preguntas, ¿qué piensas tú de la penalización? Pues bueno, que el grupo de gobierno quiere hacerlo y lo va a hacer sí o sí. Esa es una realidad. Es decir, piense lo que piense la gente, es una decisión que tiene tomada el grupo de gobierno y la va a llevar a cabo. Por tanto, yo ya no me paro a pensar o no me paro a analizar si a la avenida de Canarias o no, perdón, a la peatonalización de la avenida de Canarias o no. Yo ya me paro a pensar en, oye, que esta actuación el grupo de gobierno la va a hacer sí o sí y, oye, ¿cómo puede esto redundar en el empresariado local, en el comercio local? Eso es lo que a mí me está preocupando. Y eso es lo que creo que para los empresarios es también preocupante porque no tienen información y por eso es por lo que hay gente que no está de acuerdo, porque no saben exactamente qué es lo que se va a hacer. Pero sinceramente es que yo creo que ni siquiera el grupo de gobierno tiene claro que la actuación es la que se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es todavía posible el paralizar este proyecto? Perfecto. Posiblemente desde el punto de vista de los recursos económicos que vienen de otras administraciones, no, porque si no el dinero se va a perder. Pero, oye, a lo mejor puedes plantearte otro tipo de actuaciones con más consenso y que puedan ser también un foco de atracción importante para la avenida de Canarias. Oye, que hay un... ahora le vamos a bautizar con el mamotreto de Santa Lucía, justo donde está la zona donde se va a peatonalizar, que es una antigua gasolinera que está cerrada y que está vallada. Oye, ¿qué solución le vas a dar a eso? Porque podemos tener una avenida de Canarias preciosa, peatonalizada, pero que si eso está ahí, es un foco de abandono, no va a ser más atractiva la avenida de Canarias porque esté peatonalizada, es decir, le va a causar daño. Por tanto, oye, haz un análisis global de la situación. Entonces, bueno, tuve muchas dudas en los ciudadanos. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que hay muchas dudas que no están claras. Creo que se va a llevar a cabo una actuación que puede poner en serio riesgo al comercio local que se va a ver afectado. Y creo que hay muchos aspectos que deberían analizarse antes de acometer la obra que se va a llevar a cabo. Se ha dicho desde el grupo de gobierno, pero no es que estamos ya en la situación esa ya de serio riesgo por el número de cierres y la crisis actual, no estamos ya en situación de serio riesgo e intentan tomar esta medida a ver si se frena un poco esta caída de comercio. No, vamos a ver, es decir, que estoy de acuerdo con que el grupo de gobierno tome medidas para evitar más cierres de comercio. Pero es que a lo mejor la medida no es la adecuada, no es la necesaria. Es que a lo mejor con los recursos económicos que vienen de otras administraciones se podría adoptar otro tipo de medidas. ¿Por qué no inviertes el dinero en terminar el mercado, en sacar el mercado, ponerlo en marcha y hacer que ese sea un foco de atracción potente para la población local y foránea? Porque es una propuesta del Partido Socialista, yo no tengo ningún problema. Te cedo la propuesta y llévala a cabo. Porque nosotros estamos convencidos de que el mercado de abasto puede ser lo que a la avenida de Canarias le falta para reactivar el comercio local. Pero ellos afirman que este dinero no se puede usar para otra cosa. Esta subvención, este dinero que viene ahora no se puede usar para otra cosa. ¿Vamos a usar otro dinero aparte? No, es decir, es que ese es el problema en el que nos encontramos. Es decir, ¿por qué, como pregunté en el pleno cuando se llevó a aprobación el plan director, ustedes traen a prisa y corriendo la aprobación de este plan director porque lo que no quieren es perder el dinero? A lo mejor resulta que es más razonable que ese dinero no podamos usarlo y hacer un plan director en condiciones. Pero ellos decidieron seguir adelante, bueno, pues tendrán que asumir en su momento las consecuencias o ser felicitados si al final se demuestra que la actuación es positiva. También han hablado en este plan director, en el grupo de gobierno para defender el proyecto, que otras zonas que son competencias se están modernizando y tienen que avanzar. Y se modernizan muchos en este sentido. Todos pensamos en San Bartolomé, que está al lado, que ya se habla de varios proyectos que se van a comenzar e incluso se va también a hacer, bueno, creo que hay semi-peatonal la zona de la avenida de Galda. ¿Y qué piensas sobre esto, sobre la competencia y otras zonas comerciales? Bueno, yo no sé si está hace tiempo que no está por allí, pero no sé si se ha fijado en una actuación que se llevó a cabo frente a la Clínica Roca, que está prácticamente a punto de finalizarse ya, en la que es una actuación que ha integrado muy bien el entorno. Si usted recuerda, había un paso de nivel que separaba lo que era la zona del hotel de la zona alta y ahora esa actuación lo que ha hecho ha sido armonizar todo. Y ayer mismo pasé yo por ahí y usted percibe cómo la gente va paseando por esa zona. O sea, es atractiva porque hay césped, es bonito, pero además el tráfico pasa. Es decir, no está cerrado al tráfico esa zona, sino que hay tráfico y además en doble sentido. Es decir, posiblemente hay una realidad en la avenida de Canarias que yo creo que se tiene que analizar. La gente que va por la avenida de Canarias con su coche sabe que allí se va a encontrar caravana, pero hay muchísima gente que pasa todos los días por la avenida de Canarias con su coche porque le apetece, porque le gusta estar por allí y si en un momento determinado tiene que hacer una parada y encuentra aparcamiento, pues se para, se baja y aprovecha y hace sus compras allí. Por tanto, lo que yo quiero transmitir es que el tráfico no es malo, no tiene por qué ser malo para el comercio de Santa Lucía. Y que puede ser, se pueden llevar a cabo actuaciones que hagan más atractivo el entorno sin necesidad de eliminar el tráfico. Esta es una apuesta arriesgada del grupo de gobierno. Que yo posiblemente no la hubiera hecho si hubiera tenido que tomar este tipo de decisiones. Yo hubiera tomado otro tipo de acciones más en la línea de armonizar el ambiente, elevar el nivel de la calzada, hacer que tráfico de vehículos y el tráfico de personas, o sea, que las personas pudieran caminar, estuvieran integrados, antes que este tipo de actuaciones. Por tanto, vamos a ver. Lo que sí le pido al grupo de gobierno, de forma clara, es que por favor se siente con las personas que no están de acuerdo con las personas que tienen cualquier tipo de duda al respecto y que intente aclararlas y que escuche, aunque sea en una minoría, pero que escuche. Usted lo ha denominado apuesta arriesgada. Exacto, es una apuesta arriesgada, muy arriesgada, ya se está viendo, ¿no? Y el grupo de gobierno está convencido de que es lo que necesita la zona comercial abierta del vecindario para que se estimule el comercio. Yo creo que hacen falta otras muchas cosas, no solo esta actuación. Por eso creo que es una apuesta bastante arriesgada. José Luis, cambiando un poco de tema, usted quiere seguir siendo el portavoz del PSOE, el portavoz del PSOE, no, perdón, que estamos hablando de los futuros congresos del PSOE, el secretario del PSOE en Santa Lucía. Bueno, se inicia un periodo ahora interno en el partido muy... que a mí personalmente me gusta mucho, yo me lo suelo pasar bastante bien cuando se inician todos los procesos congresuales en el partido, porque son épocas de debate, son épocas en las que afloran las ideas, afloran los análisis de las políticas que se están llevando a cabo desde el Partido Socialista. Estamos en una situación complicada, no es fácil, los varapalos que nos hemos llevado en las últimas elecciones han sido duros, pero el Partido Socialista es un partido de más de 120 años de historia y que va a ser capaz de salir adelante. Y en ese sentido, pues bueno, yo tengo ilusión, ¿no?, porque todos los días al estar escuchando las noticias, al estar escuchando los problemas que hay, la verdad es que a uno lo desmotivan, lo desmoralizan, y creo que hay que transmitir positivismo, ¿no?, hay que ser un poco más positivos y pensar que somos un país que vamos a ser capaces de salir de la situación en la que estamos, ¿no? Y desde el pequeño granito que yo puedo aportar, que es la perspectiva local en la que estoy, como portavoz del Partido Socialista en el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Santa Lucía y como responsable del partido a nivel local, pues bueno, me gustaría continuar con esta labor. Llevo apenas, pues dos años, porque me eligieron los compañeros y compañeras después de una gestora que había en el partido, por tanto creo que, bueno, no es suficiente en dos años poder llevar a cabo adelante un proyecto alternativo y claro para Santa Lucía y por eso, pues me voy a volver a presentar como candidato a la Secretaría General cuando llegue el momento. Ahora se acaba de convocar el comité regional, que es el que ha a su vez convocado el congreso regional para, creo que es mediados finales de junio, después de los congresos regionales, pues serán los congresos insulares y después del congreso insular, pues serán las asambleas locales. Y entonces todavía queda, de aquí a final de año me imagino que queda tiempo para ver cómo evoluciona todo. Es elegido, ¿qué debe mejorar el PSOE en Santa Lucía en estos años? Tenemos muchos temas pendientes en el Partido Socialista en Santa Lucía, tenemos que atraer a toda la militancia que ha estado en algún momento en relación con el partido, tenemos que sumar a todos los que estuvieron, a todos los que están y evidentemente a todas estas personas que están en este momento en la calle y que sabemos que simpatizan con nosotros pero quizás no se sientan lo suficientemente atraídos por el proyecto socialista. Entonces creo que es importante sumar, hacer un proyecto potente, un proyecto consolidado. Yo cuando me presenté en las elecciones municipales el año pasado decía claramente que el proyecto socialista está empezando y que es un proyecto de largo recorrido. Yo soy una persona que me gusta mirar con perspectiva, no soy cortoplacista, me gusta mirar más en el medio plazo. Y vamos en la línea. ¿Se podrá alguna vez desbancar a Nueva Canarias en Santa Lucía? Yo he dicho muchas veces que no hay mal que 100 años dure. En Santa Lucía llevamos 32 por ahí, todavía nos quedan otros 60 y tantos. Entonces no hay mal que 100 años dure. Con esto lo que quiero decir es que cuando Nueva Canarias ahora está en el poder es porque la población de Santa Lucía ha decidido que esté, eso es incuestionable y es absolutamente legítimo. Lo que tenemos que hacer las otras fuerzas políticas es presentar a la ciudadanía un proyecto alternativo claro que pueda hacer que vean que Nueva Canarias no lo es todo y que hay otras opciones políticas que pueden gobernar de otra manera y hacer las cosas de otra forma. Muchas gracias, don José Luis Pérez, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre estoy a su entera disposición para lo que consideren oportuno. Gracias, don José Luis Pérez, portavoz del PSOE en Santa Lucía de Terejana. Muchas gracias. Muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado. Les recordamos que también pueden seguir esta programación a través de internet, a través de canal13digital.es. También pueden seguir la actualidad a través de grancanariatv.com y esperamos también que nos sigan a través de la televisión digital. Gracias. Gracias.